No, no sale cuando se emociona la peda que empiezas a chular a tu rollo y dices como Adal, es que güey, tú nos educaste, güey, o sea, una generación que o sea, te veíamos cada martes, cabrón, o sea, y ahí estábamos para verte y el güey te dice ¡Cállate, pendejo! ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Cállate, pendejo! ¡Ya, cállate! ¡Ya, cállate, pendejo! Y una vez, ¿te acuerdas que tú no estabas? Pero nos dio al cumpleaños de Jordi Rosado y dijo una frase épica cuando nos sacó del camerino a todos Dijo, voy a decir algo que he hecho toda mi vida, síganme de este lado Y se sale el camerino, güey, es de las personas más divertidas que existen en el Ramón Conoció a mi madre en ese show, no como Macario quisiera ¡Ay, viste, pero qué rico! ¡Háblame más ellas! No, mames, es como cuidarse, güey, o sea, yo creo que está muy cajito, güey Dijo a mi mamá, ¡Señora! ¡Su hijo! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Están locos, su hijo! ¡No, sí, Adal, no, sí! ¡No, qué bárbaro es su hijo, señor, eh! ¡Qué bárbaro, qué chustoso! ¡Ya me voy, eh! Macario, ¿qué hubieras dicho? Si hubieras, Adal Ramón, ¿es qué hubieras dicho? La mamá de Alex A mí lo que me da liso es que su jefa me la contó igualita Igualita, güey, le sale la voz igual, carontojo Dije, no mames, cabla, la señora de a perro y yo decía ¿De qué estás hablando? ¿Por qué me estás contando esto ahorita? ¡No mames! Ay, si ya no me protegí, güey ¿Sabes quién más no se protegió? ¿Qué otra inventación traemos? Maunieto, papito Yo nunca digo papito Yo nunca digo papito, papito Por eso es que digo papito y no es cierto A Daniel Sosa también tenemos ¡Tarde ya! ¡Tarde ya! ¡Por eso mamón! ¡Por eso mamón! ¡Y lo dice el mamón! ¡Tarde ya! ¿Traemos la invitación de Manuna? ¿Traemos la invitación de Manuna? Bueno, a Jerry le inventó Franevia Todo es así, sí O sea, a Jerry ahorita ya tuitea como Es una frase, es una china de vida Pero todo empezó porque Franevia Con las habilidades que tiene un día lo escuchó Así como Ahorita la invitación de Franevia El otro día le decía a un copo Le decía ¿Cómo le hace Franevia para siempre estar Tan estresado y a la vez tan relajado? Siempre es como ¿Cómo estás? Me tornillo bien poquito, güey Pero a veces el güey es como Todo bien Paz, todo paz Máximo respeto Máximo respeto Bueno, estábamos en la oficina Y Fran lo desbloqueó Fran dijo de repente como ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿El qué año? ¿El qué año? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era la boquita? ¿Tú lo empezaste a perfeccionar? ¿Qué año? ¿Qué año? Perdón Perdón ¿Qué año? Hay un fenómeno cultural Perdón que llegué a grabar sin cámara No sé O sea, si les entiendo bien Lo que ahorita están diciendo Es que Ricardo Pérez y Esloboski No valen ver No Eso es lo que están diciendo No Están diciéndole a Esloboski No No, nada más estamos contando un pedazo Solo el Loboski No, no es cierto Ey, señor Taracotorriza Feliz cumpleo Esloboski, güey Que ahorita andan en París Andan en Europa Que llegó ahí el vayan a explotarlos No mames, güey Sí, güey Le digo, güey Llevan en chinga tú Le mandé un bolso, güey Hay que grabar Vamos a grabar ahorita Con Torrice con En la Torre Eiffel Con mi hija que en la Torre Eiffel Verde, cabrón Qué bueno eres, hijo Tu pinche madre La invitación de Brian Está en el cuello Brother, brother Brother, brother Ah, sí, está tenis Brother, brother No, pero Háganme un paro Háganme un paro Háganme un paro Una plática Brian Andrade Ricardo Pérez Ricardo Pérez Ricardo Pérez No, hombre Estamos en O sea, sí Sí genera mucho rating O sea, la vi La vi Estamos de vacaciones Estamos de vacaciones Sí, güey No estamos de vacaciones, güey Bro, a ver Ustedes Déjame Espérame O sea, ustedes son la cotorista O sea, también entiendan Entiendan quiénes son También A ver, un par de merga Me traje mi gorra de Pokémon A ver, a ver A ver, Ricardo Cuando yo te digo que va a ser Pokémon Va a ser Pokémon No, no, no No, no Un respeto Un respeto A cotorista Incorporations Este fue el voicel Que le mandé a Brian Andrade De cariño Porque obvio es una gran idea Grabar desde Francia O sea, en Chile es una gran idea y genera muchos videos y hola la y todo el mal pero le dije y wey que llegaste ahí a explotar a los cotorros déjanos en vacaciones bro andan en chinga todo el año wey por fin tienen un rato libre y que la cotorrosa desde Francia déjanos descansar wey déjanos renovarse en al explotador te quiero mucho no basta te quiero mucho este es lo que quiero es una idiota la queremos mucho le mandamos un beso y aquí es Lubutki invitando auxilio wey ya me puso Brian tu nota y estoy completamente de acuerdo gracias por alzar la voz por nosotros te quiero pero ahí ya estaba ya en una bocada así vestido de queso gruller gracias por alzar la voz hola wey la cotorrosa ay no y que regresen con bien por favor y que no me bueno y descansen wey pierdan a Brian así váyanse váyanse al museo suédanse al metro suédanse al metro y ahí de que nos bajamos en trompetetans no que lo inventan nos vemos en el fronchil de Papou ¿en el qué? en el fronchil de Papou ¿cómo lo escriben? sí no es que no conoces el fronchil de Papou te creía con más mundo yo claro que lo conozco ok ok claro que lo conozco es un lugar caro lo conozco mandamos un saludo mi querido por ahí no 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 no